Tendido en la cama de la sanidad de la policía y hablando con dificultad, terminó Edwin Fernández Chambilla de 25 años, estudiante de la Escuela Técnico Superior de la Policía en Locumba, tras haber recibido una feroz golpiza en la cabeza. La familia del agraviado se indica como el agresor al teniente Edwin Walter Zárate Arrearán, quien se desempeña como instructor en el centro. Lo que ha agredido ha reconocido, de buenas maneras quería arreglar, así vamos a arreglar, señorito, por favor, yo voy a hacer gasto todo lo que hace, hasta que se sale y me dice, pero en qué forma, si ya la has tomado, ya la ha pegado, en qué forma voy a arreglar, ahora así está tirado mi guagua, él feliz. Según contó la prima del joven, Benita Chambilla, la madre de la víctima le llevó comida el domingo por la tarde, la cual compartió con sus amigos, pero fue visto por el teniente, quien ordenó que se le dé una ración más de alimentos. Finalmente, según la mujer, el teniente le pidió que le dé un beso, a lo que el joven se negó, desatando la furia de Zárate, quien lo golpeó con unas marrocas en la cabeza tres veces y lo dejó inconsciente. No le dio el beso en la mejilla o donde le habrá pedido el beso, y entonces ahí es donde mi primo se niega y le causa furia a este teniente, y con las marrocas que tenía ahí, le causa un golpe en la cabeza, en una mi primo se aguanta y a las dos pone la mano, causándole también en el dedo pulgar una herida aquí, entonces, y a la tercera le da también con él con las marrocas, y ahí es donde mi primo ya cae dejándole inconsciente. Al despertar evidencia abundante sangrado, pese a la grave lesión, el joven fue conducido por sus compañeros a su cama, donde pasó la noche entre quejidos de dolor. Increíblemente, pese a la gravedad del caso, el estudiante fue trasladado desde Locumbatán en un taxi, para luego ser ingresado a la sanidad de la policía. De acuerdo al familiar de Fernández, el teniente acudió al lugar con la intención de arreglar el problema, para lo cual entregó 100 soles a la madre del agraviado. En su desesperación por no contar con recursos económicos, la humilde madre de familia recibió el dinero que fue usado para la atención médica. Solicitan que el teniente asuma su responsabilidad y cubra los gastos del estudiante, asimismo exigieron una drástica sanción.